El pariente en la calle Los hijos, dos, uno se va a casar ya O sea, que se va creciendo la familia de a poco Sí, sí, y este se casa, el mayor se casa ahora en noviembre, el 18, o sea que estoy en vísperas de boda ya Ramón, su apellido cuál es? Romero Romero, y Romero y sus hijos, me dijo, se llaman? Fernando y Santiago Fernando y Santiago y Romero Y trabajan también Ah, ¿de qué se dedican? Uno está conduciendo y el otro se dedica a informática ¿Qué conduce? Perdón, perdón Un camión Vamos a ampliar un poco más la charla A ver, eso va muchísimo Chicos, chicos, hey Puede ser un segundito, es un minuto nada más Debe ser por la pinta madrileña, me parece Bueno, acá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Sus nombres? Soy Manolo, Manolo Calván ¿Alván y vos? Felipe Magoff ¿Qué parte de España? En Santa Chota, que es un pueblito chiquito cerca de Barcelona Estamos muy contentos de estar trabajando aquí en el tema de la informática Durante unos meses nos vamos a quedar porque hemos venido al casamiento de un amigo Y hasta estamos hasta dicien Venimos, nos quedamos y nos volvemos para la Santa Chota Donde seguimos con todo nuestro tema Tenemos una página web Exacto, tenemos una página web muy buena en la información de la informática No, sí, yo ya, yo no pertenezco a ellos No, 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 no Esa gente que eran hermanos No es nuestro gusto, pero bueno Si hay que darle, hay que darle Estamos en el tema de la informática Y nos está haciendo bien Ahora nos quedamos al casamiento de Fernando Que esto es en noviembre Oye, tú, Fernando Romero Fernando Romero Prepárate que te vamos a hacer la despedida Perdona, pero esto me parece que... ¿Cuándo se casa vuestro amigo? ¿El mes de noviembre? ¿El día 18? Sí, claro No soy su padre ¿Padre de quién? ¿Padre de quién? ¿Tú eres Ramón, no? Sí Nosotros hemos sido socios de él en el tema de la informática Claro ¿Sabes quiénes somos? Espera, yo era, uno era Aníbal Y yo soy Aníbal Aníbal y el otro, no, no ¿Aníbal y el otro, no? Te contó de Aníbal que estamos haciendo unos negocios juntos Y que hacemos cosas de la informática Sí, él me habló de que estaba Aníbal Que sí, esto y sí y tal Pero, claro, no me dijo Que somos de Santa Chota ¿No te dijo que somos de...? No, porque él es muy reservado Sí me dijo que era argentino Dice uno de ellos que era argentino Dije, ¿cómo estás? Y ahora, como estabais hablando Y dije, bueno, yo me callo porque era Fernando Y pero cuando dijiste Romero Dije yo, pues entonces sí, te hice el mismo ¿Cómo estás Santiago? Bien ¿Estás bien con el camión, sigue? Sí, le dieron el nuevo El que se que largó el camión fue José María Que ya no sale más con Mónica Gallo Largó el camión, lo ha dejado Y bueno, el año pasado Álvaro también largó el camión Y la fábrica que ha cerrado, ¿no? ¿Hace cuánto? Sí, nada, en junio Y elamiento, ¿sabéis? Ya está ahora No, viene fuera y además está prohibido ya Está prohibido ¿Andar a la casatra cuando salía con la fábrica de amianto o no? No, un poquito No Un poquito, ¿no? Bueno Sí Sí, un poco Porque en amianto, en lo que a amianto se refiere El tema estaba muy embromado Estaba muy Y a Gasú A Gasú un poquín Porque él así En un momento se determinó que no Eso sí Y después sí, ¿no? Un poquito Sí, un poco Sí, claro ¿Sambaranca Atrasa con la nieva de casamiento? Sí, ¿no? Va a ver ¿Sambaranca Atrasa va a ver? Un poquito ¿Cómo? Va a ver por el tema de la comida ¿Sambaranca Atrasa? Sí La comida, o sea, ¿cómo? O sea El congelado No, es que no os entiendo lo que queréis decir Es que con la comida ¿De lo que referís de la comida? No sé, yo Me estabais hablando eso de De las comidas Pero no entiendo yo lo que queréis decir Cuando viene la ensalada rusa Ya las pidió Porque hay una cosa muy importante Que es cuando A ver La comida que viene envasada A veces en los casamientos No, no, no Estas no son envasadas Hay que tener cuidado El pescado hincha En el casamiento Se lleva a bailar Que la hincha aquí Ya, pero vamos No No, no pasa nada Y ahí ya se Se disurca Se disurca Y hablando todo un poco Ustedes me estaban hablando De que son argentinos De que hacen algo más Aparte de la informática ¿A qué se dedican acá? Bueno Tenemos un currito aparte Que el tema de la televisión ¿Qué hacen en televisión? Disculpenme Nosotros a veces Lo que hacemos es Escuchar con auriculares A las personas que hablan Escuchen Sacamos los datos Los anotamos en una mano Y después entramos diciendo Que conocemos a la familia Conocemos a la familia Se llama conocidos No te llaman conocidos En este caso Hacemos de conocidos Parientes Lo que hacemos es anotar Los datos de la persona Que hay un gordo Que está entrevistando Anotamos los datos De la persona Y le sacamos los datos Y entramos diciendo Que somos conocidos Parientes de esa persona ¿Cómo? Ustedes escuchan Escuchan un reportaje Y se meten Y se meten De atrás Escuchamos todo lo que dicen Y entramos y decimos Que conocemos a los parientes Y a los amigos Y en realidad no lo somos Estamos mentiras Vamos de nuevo Y yo ya ahí No me meto para nada Porque no entiende No entiendo nada Vamos de nuevo Vamos de nuevo Usted Uno está haciendo una entrevista Hagamos un ejemplo Un de cuenta Que usted está haciendo una entrevista Y lo agarra el señor ¿No es cierto? El señor Romero El señor Romero lo agarra Y hay dos boludos por atrás Que están escuchando Por auricular en la conversación Y el señor Romero dice Que tiene un hijo Que se da por casar Uno que se llama Santiago Y otro Fernando De los cuales Fernando se está por casar Entonces nosotros entramos Y decimos que lo conocemos Porque escuchamos todo Y yo anoté todo en mi mano Claro Vamos de nuevo Nosotros somos compañeros tuyos De un programa de televisión De un programa de televisión Que se llama Video Match De Argentina Parecida a Show Match Que empezó ayer a mí Somos compañeros del Dogor Agarra una persona también Encima parecida a él Nosotros escuchamos de atrás Todos los datos La información Sí, mi hijo se casa en noviembre Se llama Fernando Y se llama Santiago Se casa Anotalo ¿Qué hace? Trabaja en informática Ah, bueno Anotalo Y cuando entramos Entramos diciendo Que somos amigos de él Pero mentira No sé, yo ya Yo ahí no entro Bueno Esto Esto está montado Esto está montado Yo te conozco, carna Él está trabajando con nosotros En la televisión Y nosotros escuchamos Lo que usted dijo Anotamos todo aquí Y es mentira Esto es mentira Es un chiste ¡Eh! ¡Oh, bien, el amigo! Claro, ahora Entendí Yo me estaba hablando De informática y Claro ¡Ah, ahora sí! ¡Venga, el abrazo! Ahora sí Me habéis engañado ¡Eh, grande, el amigo de Nense! ¡Eh! 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 ¡Eh!